Pasaste a mi lado, con sus gran indiferencias, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, ni pensar, ni desprecio, me descayo de ti. Y sin embargo sigue mi vida, mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Esto me duele hasta la vida. Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción me descalló de ti Y sin embargo sigue Y da mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti ¡Hola!